El paso de la onda tropical número 4 y la aproximación de la onda tropical número 5 más la permanencia de la corriente de Mozón ocasionará lluvias en el país los próximos días. Y se espera que en el transcurso de la tarde y parte de la noche pues alguna posible lluvia ligera y aislada que se puedan estar generando. Para el día de mañana continuamos siempre estas zonas convectivas que van a estar generándose lluvia como también el día domingo el acercamiento de la onda tropical número 5 que estará afectándonos para en horas del día lunes que podríamos tener algunas condiciones como también la onda tropical número 6 para el día miércoles que tendremos con actividades de descargas eléctricas. Este día viernes, sábado y domingo pues será regular a moderado las posibles lluvias pero para el día lunes a miércoles pues comenzaremos a tener también algunas condiciones de lluvias moderadas y para el día miércoles más tendremos pues condiciones de lluvias con tormentas eléctricas. Aunque no son lluvias fuertes las que se prevén caigan en el país podrían ocasionar la crecida de algunos ríos y quebradas por lo que llaman a tener precaución en las zonas más vulnerables. Siempre con estas precipitaciones que se están generando con mayor fuerza en algunas zonas crean condiciones de crecimiento de ríos como en la zona del Caribe Sur y Caribe Norte como también en la zona de Nueva Guinea que se puedan estar presentando este tipo de efectos. Pero son condiciones no tan catastróficas sino que son aumentos de los niveles de estos ríos y siempre hay que hacer el llamado a la población que tenga cuidado al cruzar las quebradas, los cruzar los ríos. También tener precaución con las descargas eléctricas que se puedan estar presentando durante estos periodos lluviosos que se pueden estar generando durante estas próximas 72 horas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.